Jóvenes destacados de diversos sectores que se desempeñan como dirigentes sindicales realizaron un recorrido por entidades importantes de la producción y los servicios de la capital granmense como parte de la jornada de actividades a propósito del aniversario 63 del triunfo de la revolución. El periplo comenzó en la fábrica de tabacos mecanizada Rubén Nogueras, donde los bisoños conocieron sobre el proceso productivo y su impacto en el desarrollo económico del territorio y el país. Actualmente esta entidad cuenta con 88 trabajadores, de ellos más de 40 jóvenes y pese a las limitaciones que existen en el país que afectan la producción de la hoja en los campos y golpean los procesos fabriles, la Rubén Nogueras logra estabilidad productiva garantizando surtidos para el consumo nacional y la exportación. El recorrido de los jóvenes como saludo al nuevo aniversario de la revolución también incluyó intercambios con colectivos de la Delegación Territorial de Texas, la empresa de productos lácteos y la empresa de ingeniería y diseño. Hemos sido partícipes de un recorrido, de un taller que nos han hecho para enriquecer los conocimientos de diferentes empresas. Hoy participamos en diferentes empresas como Lácteo, como Tabacuba, como Etexa y ahora estamos en la empresa de construcción. Son empresas que aportan a la sociedad y nosotros nos sentimos orgullosos de haber sido partícipes de ese recorrido. Nos ha servido a nosotros de una experiencia, sobre todo en el conocimiento de cómo se desempeñan, cuáles son, digamos, sus objetivos productivos, qué importancia tiene para la provincia, la producción que tienen ahora, lo que están realizando, y también la forma en que ellos se desarrollan allí, cómo se desempeñan, cuáles son, digamos, su ambiente laboral. Pudimos compartir también con otros jóvenes, también pudimos ver su sentir. En cada sitio visitado se resaltó el papel de la juventud en el impulso del desarrollo económico y social del país. La actividad, organizada por la Central de Trabajadores de Cuba, también forma parte de la estrategia de trabajo para fortalecer, desde el movimiento sindical, la atención a los jóvenes. Daré Learías Borrero, en directo.